Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos de nuevo con vuestra serie favorita, la de Soy Nuevo en Magic. Esa serie en la que hemos empezado una cuenta desde cero, nos hemos creado un mazo totalmente desde cero, sin meter ni un céntimo en el juego, sin meter dinero real en el juego. Hemos demostrado que el mazo funciona, que es muy fácil de montar, que gana partidas en Rankeds y vamos a verlo a continuación yéndonos al juego, que nos queríamos montar ya un segundo mazo, ¿vale? El mazo que teníamos montado es Laboros Cycling, podéis encontrarlo en episodios pasados de esta misma serie. Laboros de ciclar, básicamente, ¿no? Todas las cartas del mazo, prácticamente todas, son cartas de ciclar y entonces disparas habilidades como la del Zorro de la Prosperidad, el Rescatador Valiente, el Sanador de Dranith, la Hechicera de Dranith, etcétera, etcétera, pero con lo que realmente ganas es con el Resplandor del Zenit, ¿no? No hace falta que siga explicando cómo funciona este mazo, llevamos ya digo toda la serie viendo cómo funciona el mazo, ¿de acuerdo? Así que es una cosa que ya conocéis. Así que dijimos, os propuse cinco mazos, propuse cinco mazos, y de esos cinco dije, voy a montar este, Selesnia Auras, este de aquí. El mazo Selesnia de Auras, de encantamientos. ¿Qué son las auras? Encantamientos que se ponen sobre un permanente, sobre criaturas, sobre tierras o lo que sea. Bueno, Selesnia, por cierto, Selesnia es el nombre de la combinación verde-blanca, ¿no? De hecho, tengo un vídeo en el canal en el cual explico todos los tipos de colores y las combinaciones de colores y su significado, ¿no? Así que podéis buscarlo, que está por ahí, ¿no? Buscad MagicLoteca colores en Google, o sea, en YouTube, y os aparecerá. Bueno, el caso es que es lo que decía, que al final vamos a montar este mazo. También me gustaba mucho, en lugar de la Selesnia Auras, la Orthop Auras, la blanca negra en lugar de la blanca verde. Yo, al final, me decanté por esta porque creo que es en global un poquito mejor y rotan menos cartas de ya fuera de estándar cuando llegue la rotación de septiembre. Lo mismo que lo decía antes, si no sabéis lo que es la rotación, también tengo un vídeo que lo explico. En septiembre salen del formato estándar las cuatro colecciones más antiguas, ¿vale? Por eso digo que podéis acudir a ese otro vídeo y buscar MagicLoteca rotaciones. Lo ponéis en YouTube y lo encontraréis. Bueno, pues este es el mazo que vamos a montar, ¿de acuerdo? ¿Qué necesita este mazo? Este mazo necesita, pues como podéis ver, ¿vale? O sea, podéis ver que necesita, pues, cuatro Alseides, cuatro Bendición de Carametra, cuatro Ojos de Loca, que es el nombre de la carta, ¿vale? O sea, está mal escrito ahí, pone Ojos de Centinera, pero está mal. Bueno, el caso es que, como podéis ver, muchas de estas cartas, la mayoría de este mazo, son de Teros. El simbolito que podéis ver en la mitad de la carta, en la parte derecha, es el simbolito de la colección Teros. Teros más allá de la muerte. De hecho, voy a filtrar aquí, si pincháis en filtros, podéis ver todos los filtros. Y lo más interesante, lo que os comentaba, aquí a la derecha podéis ver los nombres de las colecciones que están en Magic, concretamente en el formato estándar actualmente. Y, como podéis ver aquí, Teros, más allá de la muerte, es el simbolito de la colección que podéis ver en esa carta que os estaba comentando. Entonces, como la mayoría de cartas de este mazo pertenecen a esa colección, a Teros, lo que vamos a hacer es comprar sobres de Teros. Esos sobres traerán cartas que, a ver, con un poquito de suerte, nos saldrá algún Alseide, alguna Bendición de Carametra, algún Ojos de Centinela, Ojos de Loca, perdón, y ese tipo de cosas. He acumulado, he hecho unas poquitas misiones diarias estos últimos días, y he acumulado 7.000 de oro. Además de que tenemos tres comodines comunes, un comodín poco común, cero raros, ahí tenemos un pequeño problema, y dos míticos. Pero, como os digo, creo que comprar sobres de Teros es lo más inteligente. Así que voy a gastarme estos 7.000 de oro en comprar sobres de Teros. Vamos a ir a la tienda, aquí arriba en el centro de la pantalla, más o menos, y en sobres. Vamos a seleccionar, estos son los sobres de Ikoria, que es la última colección que ha salido, pero no son los que nos interesan, nos interesan más estos de aquí, los de Teros. Entonces voy a comprar sobres, pues todos los que podemos, si tenemos 7.000 de oro, pues 7 sobres de Teros. Los compramos todos, nos gastamos todo el dinero, que para eso lo he estado ahorrando, he estado haciendo misiones estos últimos días, y hemos acumulado esa cantidad de oro, y vamos a la sección de sobres para abrirlos. Tenemos 7 sobres de Teros y 3 de Ikoria, porque mientras he ido completando las misiones, también me han regalado 3 sobres de Ikoria. Vamos a empezar con los de Ikoria, porque nos interesan menos, vamos a abrir el primero de ellos, y vamos a ver si conseguimos completar ese mazo. Como os digo, los comodines también los podemos cambiar por cartas del mazo, así que son muy importantes. De momento en este primer sobre no nos ha salido ningún comodín, ¿no? Y la rara es un embestidor de bosque cuarzo, una buena rara, no es mala del todo. Vamos a ir abriendo los sobres, de momento ya digo que en los sobres de Ikoria no va a haber nada que nos pueda interesar para nuestro mazo. Si acaso los comodines, mira, nos acaban de dar un comodín raro porque ha sido el sexto sobre que abrimos. Cuando abres tu sexto sobre te dan un comodín raro, ¿vale? Se va completando este circulito y lo hemos completado y nos han dado un comodín raro para cambiar por una carta rara. Cuando completemos este circulito de aquí nos darán un comodín poco común. Por cierto, muchas veces oiréis, sobre todo en España, que decimos infrecuente porque era el nombre que tenían antiguamente las cartas de rareza poco común. Lo que pasa es que hicieron un cambio en la nomenclatura, o no sé si fue un cambio o nunca realmente llegaron a decir infrecuente. Yo creo que sí que era infrecuente el nombre oficial, pero debe ser que han cambiado la nomenclatura y lo llaman poco común. Quizás la palabra infrecuente sea poco común y por eso han preferido poner poco común. Bueno, por cierto, tenemos otro comodín infrecuente que nos ha salido, lo cual nos viene de lujo y la rara es... ¡Eh! Comodín mítico, es lo mejor que te puede salir en un sobre porque es una mítica, que es la rareza más alta y además es un comodín, la puedo cambiar por cualquier mítica que yo quiera del juego. O sea, que genial, la mejor apertura posible es esta de aquí. Este sobre es muy bueno, ¿vale? Para nosotros. Las cartas en sí no son para el mazo, ninguna nos sirve para nuestro mazo, pero un comodín infrecuente, un comodín mítico... Vamos a por el tercer sobre, a ver si seguimos con la buena suerte. Vale, de estas cartas ninguna las lleva el mazo y la rara es... Unumori, no está mal, Unumori es una carta interesante. Venga, ahora llegamos a lo que nos interesa, que es Teros. Aquí ya sí que van a empezar a salir cartas que necesitamos para el mazo. Que por cierto, como siempre, debajo de este vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado completo de ese mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, ¿de acuerdo? Directamente seleccionáis el mazo, os vais aquí a Mazos, le dais a Importar y ya, importado lo tenéis el mazo directamente, ¿vale? Es así de fácil. Y por cierto, antes de abrirlo, os haré que ya me acuerdo. Según está publicándose este vídeo en este mismo instante en YouTube, según se está publicando, estoy jugando en directo en Twitch.tv barra Magiblog.tk. Os dejo también el enlace aquí debajo del vídeo, en la descripción. Pasaos si queréis saber un poquito cómo funciona y lo vais a pasar genial. Pero vemos algo importante, que es abrir los sobres y completar el mazo. Bueno, completar el mazo, creo que a la primera no lo vamos a poder completar. Vale, no está mal la apertura porque nos viene un comodín común, así que genial. Podemos cambiarlo por cualquier carta común del mazo. Y la rara... Bueno, Templo de la Malicia no está mal. Las tierras son muy importantes en Magic, muy, muy, muy importantes. Y esta es una de las que da manada de dos colores, tiene habilidad de adivinar, es muy buena tierra. O sea, no la queremos para nada, para nuestro mazo, pero es buena tierra, no lo vamos a negar. Bueno, un comodín común de momento, lo único que nos ha salido del sobre. Queremos al Seides, por ejemplo, y bendiciones de Carametra, vamos a ver. Pues nada, otro fail, eh. Mira, por cierto, nos acaba de dar un comodín frecuente, que lo acabamos de rellenar. Ya sabéis que el nombre oficial es poco común, pero vais a oírme decir siempre infrecuente, porque llevo más de 20 años diciendo infrecuente, no voy a decir ahora poco común, que suena muy raro. Bueno, y sale un laberinto de Skoffers, por ejemplo, esta sí que es mala, esta rara. O sea, este sobre, bluff, o sea, este sobre no nos ha dado nada, absolutamente. Vamos a ver el siguiente. Venga, un poquito de suerte, por favor. Pero bueno, ¿qué timo es este? Bueno, un comodín infrecuente, no está mal, ya hemos rentado el sobre, digamos, para nuestros intereses. Lo demás no nos interesa nada y la rara es... Amnesia de Asioc, una buena carta que no se está jugando, pero es buena carta. Y no la queremos para nuestro mazo, esa es la mala noticia. Venga, siguiente sobre, por favor, dame alguna de las infrecuentes o de las comunes que lleva el mazo. Mira, ya tenemos una, oh, menos mal, por fin. Nos ha salido una faraute trascendente, el mazo lleva cuatro copias de esta carta, así que... Perfecto, y la rara es... Otro templo del engaño, es otro templo, otra tierra doble de estas que os comentaba antes, que son muy importantes. No nos vale para nuestro mazo, pero así vamos poquito a poco también creando nuestra colección de cartas, ¿vale? Porque tú, con el paso del tiempo, si no metes dinero en el juego, porque esta idea de sección es free to play totalmente, pues vas a ir completando tu colección poco a poco para poder montarte más mazos, ¿no? Que es tu intención a largo plazo. Bueno, un comodín común nos viene genial y la rara es... Este templo sí nos vale, es verde blanco. Como el mazo que estamos montando es verde blanco, nos va a venir bien esta tierra. Ya sé que no la tengo puesta en el mazo ahora mismo, pero la vamos a meter porque es suficientemente buena como para que entre de momento para, digamos, mientras vamos construyendo el mazo. No lo vamos a tener el primer día entero, claro, es lo que os decía, ¿no? Este mazo ya cuesta un poquito más que el primero que nos montamos. Joder, de todas maneras estamos teniendo un poquito de mala suerte con las cartas, que no están saliendo cartas del mazo. Eso sí, de comodines no me puedo quejar que sí que están saliendo. Y la rara es... Kraken del Nadir. Vale, no se está jugando tampoco, una carta bastante chula, pero... Venga, último sobre. Y vamos a intentar montar el mazo con lo que tenemos en nuestra colección de cartas, ¿vale? Ah, otra vez, ni una de las que necesitamos. Abrimos la rara y es... Brecha de Inframundo, madre mía, pues la apertura de sobres no ha sido muy buena, no ha sido una maravilla. Pero bueno, así es la vida, a veces pasa esto, ¿no? Vale, entonces yo me he preparado aquí un Celestia Auras, veis aquí que pone en proceso. Este es el Celestia Auras definitivo y este es en proceso, ¿vale? Porque el que se llama en proceso es el que voy a ir modificando poco a poco, ¿vale? Como podéis ver me faltan todas las cartas del mazo, pero lo voy a poner en modo crear para crear algunas de ellas. Fijaos que tenemos cinco comodines comunes y cinco poco comunes. Entonces lo que voy a hacer es al menos crear una carta de cada una de ellas. Por ejemplo, si pincho sobre la Alseide, al menos por tener una, ¿no? Por tener una Alseide. Vale, vamos a aprovechar un comodín infrecuente para crear al menos una de ellas. Ya tenemos una Alseide. Si ponemos el juego en este modo, veis que puedo ver que tengo una copia y me faltan las otras tres. No voy a crear más de Alseide, de hecho voy a quitar las otras tres. Voy a quitar el modo creación, por cierto, para poder quitarlas. Si no, cuando pinchas te da la opción de crear más, ¿no? Vale, voy a poner otra vez modo crear. Bendición de carámetra. Pues al menos tener una bendición de carámetra. Vamos a tener al menos una copia de cada una de ellas para tener ya la referencia en el mazo, ¿no? ¿Veis? Entonces si ponemos el modo construcción en esta forma, veis que tengo una bendición de carámetra y me faltan las otras tres. Voy a quitar las otras tres que no las tenemos. Ojos de centinela, lo mismo. Quito el modo crear, o sea, pongo el modo crear, mejor dicho, y creo al menos un ojos de centinela. Ahí está. Me quedan tres comodines comunes y cuatro poco comunes. Y quito el resto de ojos de centinela. Don Angelical. Este encantamiento es de M20. Y M20 es una colección que rota en septiembre, así que va a ser lo último que creeré si acaso, ¿vale? No me va a salir de los sobres, pero va a ser de lo último que me interesa, así que la voy a quitar, ¿vale? Falote Rascendente. Vecta las otras tres. Todo lo que reluce. Al menos un todo lo que reluce estaría genial. Pongo modo crear de nuevo, pincho en todo lo que reluce y creo al menos una copia. Podría crear las cuatro, pero de momento no quiero gastar los comodines a lo loco, así que lo dejamos así. Quito el modo crear para poder quitar las cartas. Druida del Paraíso. Lo mismo, vamos a crear al menos una Druida del Paraíso. Más que nada, ya digo, para ir teniendo la referencia de cómo quiero que sea el mazo. Y de momento, provisionalmente, pues no lo vamos a tener entero. Quitamos las otras tres Druidas del Paraíso. Venga, lo mismo, un encantamiento 7-Sano. Ya voy más rápido, ¿vale? Porque ya lo hemos hecho varias veces y creo que el proceso se habrá entendido, ¿no? Nos quedan dos comunes y dos infrecuentes. ¡Ey! Tenemos tres estaciones de crecimiento. Eso está genial. Voy a quitar la otra. Y tenemos una campeona 7-Sana. Es la carta más importante del mazo. Fijaos, tenemos dos comodines raros. Entonces, os voy a explicar una cosa. Este juego, en este juego, los mazos pueden llevar como máximo cuatro copias de una carta en el mazo. Por eso habéis visto que el listado del mazo lleva cuatro copias de todo. Entonces, como máximo puedes llevar cuatro copias de una carta, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si en un sobre abro una quinta copia de esa carta? Pues que si yo tuviese las cuatro campeonas 7-Sanas, abro un sobre y me va a salir la quinta copia de campeona 7-Sana, ¿qué hace el juego? Automáticamente te la cambia por cualquier otra rara, que no tuvieses cuatro copias de ella. O sea, que está genial. Es lo que se llama la protección contra quintas copias. Así que tranquilos que nunca os va a ocurrir eso, ¿de acuerdo? O sea, yo podría canjear ahora mismo todos los comodines que tuviese en campeonas 7-Sanas, tener cuatro, y tendría la certeza de que mi próximo sobre, la rara, no va a ser una quinta copia de campeona 7-Sana que no me serviría para nada. Sería para tirar la basura, ¿vale? Entonces, eso es la protección de quintas copias. Antiguamente, cuando empezó el juego, no estaba. Esa protección contra quintas copias tardaron muchos meses en implementarla, porque la gente se quejó mucho y dijo, tenemos que quitar esto, ¿no? Pero esa protección de quintas copias no funciona con las cartas comunes e infrecuentes. Todo esto de aquí son comunes e infrecuentes, ¿cómo lo sé? Porque el simbolito de la expansión es de color negro en las comunes y de color plateado como este en las infrecuentes. ¿Lo veis? Color negro del simbolito común, color plateado, infrecuente. Y las raras son de color dorado, ¿no? Y las míticas son de este color ámbar, como podéis ver aquí arriba. Bueno, el caso, el caso que me enrollo. El caso es que, como no hay protección de quintas copias de comunes e infrecuentes, no te compensa gastarte todos los comodines hasta tener cuatro copias de todo, de las comunes y de las infrecuentes, porque enseguida te vas a ir una quinta copia en un sobre y va a ser un poco tirada a la basura. No es 100% tirada a la basura, va a la bóveda, pero no es el vídeo para explicar lo que es la bóveda. Si queréis saber lo que es la bóveda, buscando en mi canal, poned en YouTube Magiblioteca Bóveda. Y hay un vídeo en el cual lo explico. Ahí os explicaré qué pasa con esas comunes e infrecuentes, esas quintas copias de comunes e infrecuentes. Pero como las raras sí que son importantes, os lo he explicado. Entonces lo que voy a hacer es crear dos campeonas etesanas, que son la carta más importante. Vamos a crear dos del mazo. Es la clave del mazo, la campeona etesana. Aquí sí que vamos a gastarnos los comodines. Y nos hemos gastado los dos comodines raros que teníamos. Y los tres comodines míticos, la verdad es que nos sobran porque este mazo no lleva míticas. Así que quito la otra campeona etesana de momento. Quito modo crear, quito la campeona etesana. Y estas cuatro tierras no las tenemos, no tenemos comodines para... No las estáis viendo. Estoy tapando un poco. Me acabo de dar cuenta. Estaba tapando a la campeona etesana un poco con la cabeza, ¿no? Bueno, entonces, como os decía, para que lo veáis mejor. Hemos dejado tres campeonas etesanas y la cuarta la hemos quitado, que estaba medio tapándole un poco con la cabeza. No me he dado cuenta. Tengo un cabezón muy grande. Vale, lo que voy a hacer es quitar los cuatro jardines del templo. Porque estos no tenemos... Son raras, ¿vale? No tenemos comodines para crearlos y nos tenemos que aguantar sin ello, ¿no? Sin embargo, nos acaba de salir un templo verde blanco, que yo en principio no lo he puesto en el mazo. Pero para comenzar, antes de conseguir esas tierras que acabo de quitar, esos jardines del templo, bueno, pues el templo de la abundancia nos puede servir de momento como pequeño apaño, ¿vale? O sea, como para cubrir la situación. Y, por cierto, voy a meter... Como he quitado cuatro tierras en total y he metido una, me faltan tres tierras. Vamos a meter dos llanuras más y un bosque más, ¿vale? Así, el número total de tierras es el que teníamos antes, que eran 11, 10, 21 y una 22. 22 tierras tiene el mazo, ¿vale? Fijaos, ahora mismo el mazo tiene 35 de 60 cartas. Así que tenemos que rellenar el mazo hasta las 60 cartas porque es el mínimo. Te exige el juego que como mínimo tengas 60 cartas y lo queremos rellenar con cartas que sí tenemos. Así que vamos a intentar rellenar el mazo con cartas que más o menos funcionen en este mazo. Pensad una cosa. Es un mazo de auras, de encantamientos, ¿vale? Las auras son un tipo de encantamiento. Así que lo que voy a hacer es filtrar... Voy a poner la palabra encantamiento en el buscador. Bueno, encantamie en el buscador. Y vamos a meter cartas que tengan relación con encantamientos o que sean encantamientos. Por ejemplo, el viajero piadoso gana más uno, más uno. Bueno, la criatura adjetiva gana más uno, más uno, hasta el final de turno. Siempre que un encantamiento entre en juego y dice, pues mira, este bicho tiene sentido en este mazo. Pues lo vamos a meter. Tenemos una copia, nada más, como podéis ver, de las cuatro totales que podemos tener. Solamente tenemos una, metemos esa. Por ejemplo, juramento de caballero. No está mal este encantamiento. Vamos a meter un par de copias. Vamos a meter las tres copias del juramento de caballero. Más dos, más dos a tu criatura por dos de mana. No está mal. En este mazo puede funcionar. Pacifismo. Pacifismo es guay porque el pacifismo hace que una criatura del oponente, una criatura en general, no pueda atacar ni bloquear. Entonces es una buena forma de eliminar amenazas del rival. Vamos a meter tres copias de este pacifismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta carta también es buena. Bendición de lianas de guerra. Hace que más cero, más dos a tu criatura y tu criatura lucha contra una del rival. Luchar es que se hacen daño mutuamente, ¿vale? Entonces con esta carta seguramente puedas matar una criatura del rival. Así que es una buena elección. Vamos a meter una recompensa angelical, que cuesta cinco, es un poco cara, pero da más tres, más tres y volar. Y eso mola. Es una buena carta en ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué más podemos meter que sea? Bueno, mira, la tejedora del destino. Es una criatura encantamiento. Es una criatura que cuenta como encantamiento. Y además hace que tus hechizos de criatura y de encantamiento no puedan ser contrarestados. Eso está guay. Y además por cuatro, convierte una tierra en una criatura de XX, donde X es la cantidad de encantamientos que controlas. La criatura no es mala. Vamos a meterla, ¿vale? Aunque sea un poquito de relleno y más adelante no la queramos. No la vamos a querer en nuestro mazo. La podemos meter de momento, ¿no? Algo parecido pasa con el vagabundo nesiano. Siempre que entra un encantamiento bajo tu control, puedes buscar una tierra en tu biblioteca y ponerla en tu mano. Y eso es ventaja de cartas. Eso es muy bueno. Así que vamos a utilizar el vagabundo nesiano. Realmente lo que haces es mirar las tres primeras cartas de tu mazo y una de esas que sea tierra la pones en tu mano. O sea, es ventaja de cartas. Lo que sea ventaja de cartas es bastante útil, ¿no? Podemos meter, por ejemplo, crecimiento de Hidra, que le gusta mucho a la gente. Pone contadores más uno más uno y hace crecer tu criatura. Vamos a meterlo. Vamos a meter, por ejemplo, esto que da más tres más tres por llevar uno nada más. Tampoco es una carta que sea demasiado buena. Y, bueno, nos quedan doce cartas por meter en el mazo todavía. No sé si estaréis teniendo cuenta que nos faltan bastantes cartas, ¿no? Entonces vamos a meter un poquito cartas así ya de relleno para completarlo. De momento vamos a meter, por ejemplo, los primeros juegos hiruanianos. No es muy buena carta, pero mira, tenemos una copia. Es una rara, es buena. Vamos a meterla. No tiene sinergia 100% en este mazo, pero ya digo, podría ser peor, ¿no? ¿Y qué más podemos meter? Pues mira, esta criatura cuenta como encantamiento. No es mala criatura, la vamos a meter. No es mala del todo, quiero decir. Y nos faltan diez cartas, así que para completar vamos a hacer los siguientes. Si os acordáis, hemos quitado cuatro druidas del paraíso. O dru... ¿Cómo se llaman? Así, hemos quitado cuatro... Hemos quitado tres druidas del paraíso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es buena esta criatura en este mazo? Porque da maná. Entonces podemos meter otra criatura que también dé maná y pueda ser útil. Por ejemplo, druida frondoide también da maná. Podría ser útil en este mazo la druida frondoide para dar maná extra, ¿no? O cualquier otro generador de maná similar, ¿no? Vamos a meter... Vamos a meter, en lugar de druida del paraíso o druida frondoide, que son buenos generadores de maná, o naturalista humilde, que también genera maná, son buenos. Vamos a meter... Ay, no tenemos. Iba a decir druida de la incubación, pero claro, no tenemos, no tenemos. Que estamos con una cuenta que acabamos de empezar desde cero. Vamos a meter un par de copias de druida frondoide, ¿de acuerdo? Que son los que sí tenemos. Y voy a buscar por la palabra agrega, a ver si hay alguna otra criatura... Mira, esta también agrega maná. Alguna otra criatura más que agrega maná porque es que no tenemos copias. Esta no la quiero meter porque solo da maná para criaturas. Entonces por eso no la quiero meter. Y por cierto, podríamos meter alguna otra tierra verde blanca, doble, ¿vale? Pero el problema es que todas entran giradas y eso no es bueno. Podríamos meter esta, que ganas una vida. Vamos a meter tres copias de estas arenas florecientes, ¿vale? Que al menos al entrar en juego te dan una vida y vamos a quitar las dos llanuras y el bosque que metí previamente. Que los metí pensando que los íbamos a dejar así, pero no, no. Vamos a sustituirlos por arenas florecientes que al menos dan maná de los dos colores que lo podemos utilizar. Vale, pues ahora mismo el mazo digamos que ya poco más podemos hacer. ¿Qué tenemos? Dos comodines comunes, dos comodines poco comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todavía cuatro comodines que podríamos utilizar. ¿Por qué no? ¿Por qué no usarlos? Vamos a usarlos. Vamos a poner modo crear otra vez y vamos a meter alguna carta más. Por ejemplo, pues de las que son importantes para el mazo y no hemos metido, por ejemplo. Bendición de carámetra es bastante buena. Vamos a meter una bendición de carámetra más. Gastamos uno de los comodines poco comunes. Perfecto. Y vamos a meter también otra infrecuente de la cual nos falta alguna copia que sea buena. Al final vamos a meter, por ejemplo, una al 6 de más. ¿De acuerdo? Venga. Así gastamos los dos comodines poco comunes que teníamos. Y nos quedan... Ah, nos queda un común y un poco común. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Vamos a meter, por ejemplo, otra bendición de carámetra. Podríamos haber metido quizás también ojos de centinera. Habría sido quizás mejor. Bueno, ahí está la cosa. Está muy igualada la cosa. Tampoco hay mucha diferencia. Y otra al 6 de más. Venga, creamos una al 6 de más. Perfecto. Ya hemos gastado todos los comodines. El mazo tiene ahora mismo... No los había metido. Le quito el modo crear y los añado al mazo, ¿vale? Las dos al 6 de y las dos bendiciones de carámetra que acabamos de crear. ¿Vale? Ahí está. No nos quedan más comodines. No podemos hacer nada más. Le faltan tres cartas al mazo. Así que aquí, llegados a este punto, vamos a meter tres cartas cualesquiera que puedan ir bien. Y ya está. Voy a meter un halcón de sanador, que no es mala carta en este mazo. Es un 1-1 vínculo vital que vuela. Está bastante bien. Así que metemos ese halcón de sanador. Vamos a meter un par de esgrimistas hábil, que dañan dos veces. Entonces cualquier encantamiento que les pongamos que dé más ataque, hace que haga el doble de daño. Bueno, pues ya digo, selesnia, auras en proceso. Nos faltan muchas cartas todavía para tener el mazo completo, pero ya podemos ir diciendo que tenemos un comienzo. Vamos a echar una partidita con el mazo, ahora que ya... Vamos a estrenar el mazo, ¿vale? Selesnia, auras en proceso. Vamos a por ello. Vamos a echar una partidita, ahora que nos hemos hecho nuestro primer mazo selesnia, auras. Es una versión beta, una beta cerrada, beta temprana del mazo. Pero seguro que ya algunas cositas va haciendo el mazo. No os preocupéis porque el juego, cuando jugáis en partida amistosa, como estamos jugando ahora, os empareja con rivales parecidos. Por cierto, esta ventanita que me sale solamente me va a salir a mí. A vosotros no os va a salir en principio, salvo que tengáis instalado un tracker. Tengo otro vídeo en el cual explico lo que son los trackers, así que buscadlo MagicBlockTK tracker en YouTube y encontraréis que son los trackers. Esperamos que sepáis que son aplicaciones externas que instalas y que te dan algo de información extra sobre el juego, sobre la partida, sobre el mazo. ¿Veis? Por ejemplo, puedo pinchar aquí y me dice... me enseña mi listado del mazo. Ese tipo de cosas, ¿vale? Para eso son los trackers. Te dan información de tu colección, de tu mazo, estadísticas, de tus partidas y cosas así. No es una cosa fundamental para jugar, es como un añadido, un extra. Y bueno, vamos a ver. Nuestro rival, por cierto, tiene mascotita. O sea que al tener mascota, eso quiere decir que lo mismo quizás puede que tenga ya un buen mazo. O sea que lleve tiempo jugando y por eso tiene una mascota. No es un jugador nuevo como nosotros, entre comillas, porque la cuenta la empezamos desde cero hace muy poquito. Cargador de brasas, una buena criatura. Me gustaría que no me matasen esta campeona setesana, así que voy a esperarme un turno. Vamos a hacer la estación de crecimiento ahora. Y el esgrimista hábil. Vale, la estación de crecimiento tiene adivinar uno. Esta tierra la voy a tirar para abajo porque ya tenemos cuatro tierras que son suficientes. No juego a la campeona setesana porque no quiero que me la maten. Entonces vamos a jugar criaturas. Él va a estar muy tentado de matarnos estas criaturas porque son buenas las dos, tanto la droga del paraíso como el esgrimista hábil. Entonces voy a dejar que se gaste sus removals. Vale, el oponente sí es nuevo, ¿vale? Porque esta jugada que acaba de hacer ahí, antes de atacar, ha dopado su criatura y ha atacado con ella. Ha gastado la carta incluso antes de atacar, ¿no? Que es muy raro. Bueno, generalmente uno ataca y después, en función de cómo le bloquean, decide jugar este tipo de hechizos que son instantáneos, ¿no? Así que sí, nuestro rival debe de ser un poquito nuevo, un poquito nuevo en el tema. Vamos a jugar viajero piadoso y vamos a poner crecimiento de la hidra sobre... Uf, es tentador hacerlo sobre el esgrimista hábil. El problema es que si nos lo mata, lo puede matar con el cargador de brasas, la hemos liado. Vale, otra tira que va hacia abajo. Lo bueno de esta estación de crecimiento es que te permite adivinar... Vamos a poner sobre la droga del paraíso. Es que no me fío, no me fío de que nos... A ver, el oponente ha demostrado que está empezando a jugar por lo que ha hecho antes. Pero aún así puede que algo sepa y nos mate en respuesta al esgrimista hábil. Y vamos a poner el contador más uno más uno. O sea, vamos a ponerle el más uno más uno del viajero piadoso a la droga del paraíso. Además del contador más uno más uno del crecimiento de la hidra que va a ser permanente. Y así atacamos con los dos y pegamos un buen porrazo. Esto pega de cuatro, esto pega dos veces, o sea, pegados. Vamos a ver si hace algo el rival. Ya digo que con el cargador de brasas, si quisiera, podría hacer dos daños al esgrimista hábil y matarlo. No lo ha hecho. Así que, perfecto. Esta droga del paraíso ahora no tiene antimaleficios. Solamente lo tiene cuando está enderezada. Así que me la podría matar. Solamente aguanta dos. Esperemos que no nos la mate. Esperemos. Siguiente turno viene la fiesta. Viene la fiesta porque podemos hacer campeona setesana más estación de crecimiento. Y entonces empezamos a robar cartas y a hacer crecer esta campeona setesana. Que es el objetivo final. O sea, hacer que este bicho sea gigantesco y te dé un montón de ventaja de cartas. Veis, ha vuelto a hacer otra jugada muy rara que es, antes de atacar, lanzar el dopador, el más tres más dos. No se suele hacer así, se suele hacer al revés. Aquí podríamos incluso plantearnos el bloqueo por no comernos todo ese daño. O sea, es decir, es un mazo monorrojo. Los mazos monorrojos hacen mucho daño, ¿vale? Y te pueden hacer mucho daño en muy poco tiempo. Entonces, nos hemos comido el primer ataque porque, bueno, tienes 20 vidas y bajar a 15 no pasa nada. Pero ya bajar a 10 otra vez impunemente sin hacer nada. Además este 1-2, ¿qué va a hacer? No va a hacer ya nada. Ya no puedo atacar porque hay un Mastin ahí delante que no le deja. Voy a atacar primero con las dos criaturas y a ver qué hace él. Se puede atacar antes de jugar hechizos. De hecho, lo recomendable en general es como intentar hablar el último. Tú intentas no hacer nada y hablar siempre después de que hable el rival. O sea, en muchos juegos eso es importantísimo, ¿no? El que habla primero tiene una desventaja. El que mueve primero tiene una desventaja porque le está dando información al otro de lo que has hecho. Y va a actuar en consecuencia. Me acabo de dar cuenta de que al haber atacado con la druida del paraíso, al haber atacado con la druida del paraíso, no robamos la carta de la campeona setesana porque no nos queda el maná. O sea, no tenemos dos manás para jugar esta acción de crecimiento. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, alseide. La alseide es muy importante. Nos la vamos a quedar. La alseide da protección. Puede salvar una de tus criaturas. Tiene vínculo vital. Es un encantamiento también, además de esa criatura. Vamos a ver si no mata a la campeona setesana. No, tenemos 16 vidas. Como digo, podemos estar bastante tranquilos. Yo no voy a bloquear. Yo prefiero comerme el daño de estos dos y que mi campeona setesana viva. Pensando en una cosa, el crecimiento de Hydra va a hacer que esta druida del paraíso el siguiente turno sea prácticamente letal para él. Pues nos la ha matado. Decía yo que mucho estaba durando esa druida viva. He sido un poco temerario realmente. Decide atacar. Nos lo pone genial porque como tiene todo el maná girado, pues podemos hacer aquí un chum bloqueo. Un bloqueito, perdón. Un bloqueo normal. Chum block se dice cuando tu criatura al bloquear muere. Vamos a ver. Vamos a... Da un poco igual. Vamos a hacer primero esto. La estación de crecimiento. Robamos carta. Gana más uno más uno. Una tierra que mala suerte. Jugamos la alseide de la riqueza vital. Primero adivinamos con las estaciones de crecimiento y luego robamos la carta. Así que vamos a asegurarnos que robamos algo bueno. Esto no lo queremos ya. Un bicho que da maná. Ya no queremos esto. Esto sí lo queremos. Nos lo vamos a quedar. La vamos a robar. Fijaos qué pepinazo. Hacemos forma de roble sobre el escrimista hábil. Robamos dos cartas por las dos estaciones de crecimiento. Y atacamos con las dos criaturas. Y matamos porque este bicho pega de 8. Solo él ya pega de 8 porque tiene que dañar dos veces. Así que bueno, más o menos esta es la idea del mazo. Como veis lo tenemos absolutamente incompleto. O sea, nos falta la mitad del mazo. Pero es el primer día. Hemos acumulado simplemente un poquitito de oro. Hemos comprado unos sobres. Teníamos la idea muy clara. Y este mazo es bueno cuando lo tengamos completo. Va a ser un mazo bastante competitivo. Tan bueno como el de ciclar. Es un mazo para rankear y subir en ranking. Bronce, plata, oro, platino, diamante. Incluso mítico. He visto gente que ha llegado a mítico con este mazo. Y también con el mazo de ciclar. Así que por eso os lo quería recomendar. Mazos que son súper, súper baratos. Ya veis que el mazo de ciclar el primer día. En las tres primeras horas de juego lo teníamos entero. Y este, bueno, este nos va a exigir un poquito más de farmeo. Un poquito más de jugar, practicar, probar. Hacer las misiones y tal. Pero que bueno, en muy poquito tiempo ya tienes una pequeña primera versión que funciona. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!